Solo 70 de las 800 personas que ocupan cargos diplomáticos en Venezuela, en el exterior, cumplen precisamente con los requisitos para trabajar en embajadas o consulados. Así lo reveló un informe de la agencia AFP, citando a un empleado de la Cancillería Venezolana que pidió permanecer en el anonimato. La mayoría de los trabajadores consulares son familiares o personas allegadas a altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro o de militares y dirigentes del oficialismo. En algunas embajadas venezolanas ni siquiera hay un diplomático de carrera. ¿La diplomacia venezolana un negocio de familia? El país suramericano estaría enfrentando una nueva crisis, esta vez en la preparación profesional de los trabajadores consulares. Según declaraciones de funcionarios venezolanos a la agencia internacional AFP, son los hijos, los hermanos y, en general, familiares de altos funcionarios del régimen chavista e incluso de dirigentes de partidos políticos oficialistas, quienes conforman la diplomacia del país. Con base en el informe de los 800 venezolanos que trabajan en embajadas y consulados en todo el mundo, solo 70 han cursado la carrera diplomática. El nepotismo parece ser un factor común. Quienes están ahora en el poder nombran como embajadores a personas de su confianza o familiares para ocupar estos cargos, aun si los elegidos no tienen la formación académica suficiente o adecuada para ejercerlos. El pasado 13 de agosto, María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Chávez y egresada en comunicación social, fue designada por Nicolás Maduro como embajadora alterna en la ONU. En diciembre del 2010 fue designada Jaifa Aysami como embajadora de Caracas en los Países Bajos. Aysami es hija del gobernador de Aragua y exministro del Interior, Tarek El Aysami. En países como Argentina, la ley del servicio exterior permite un máximo de 24 embajadores políticos. El resto deben ser diplomáticos de carrera. En Colombia, la ley establece que al menos un 20% de embajadores y cónsules deben haber realizado la carrera diplomática. En Venezuela, solo el 8,75% de estos funcionarios tendrían estudios formales en este campo.